Hay amores que nunca se olvidan, ni un claro ejemplo es el de Rubén Zambuesa con el América. El actual mediocampista del Atlético de San Luis admitió que las Águilas son el equipo con más peso en su trayectoria. Son lindos recuerdos los que tengo con la camisa del América. Me vistió o me marcó mucho en mi etapa en el América lo que conseguimos grupalmente con el equipo, ir a dos mundiales de clubes, salir dos veces campeón de la liga local. Me hubiese encantado poder terminar mi carrera futbolística en el América. Por diferentes razones, circunstancias no se dio, no se dio la vuelta. Rubén se ganó el corazón de la Nación Azul Crema con 193 partidos, 26 goles y 46 asistencias. Pero hoy se debe a otra causa, la del Atlético de San Luis, que visita esta noche al líder América por la jornada 13 del torneo Apertura 2022. Es fundamental ganar si queremos aspirar primero al objetivo que tenemos claro nosotros internamente, que es sumar la mayor cantidad de puntos posible para el tema porcentual. Para Imagen, Cristian Mendoza.